¿Deseas invertir y quieres saber si montar un estudio webcam es una buena inversión? Quédate hasta el fin del video para regalarte más información. Bueno, y este tema lo quería tratar hace rato porque ya sabemos que tanto en pandemia y ahora después de pandemia fue un auge del modelaje webcam. Se puso, digamos, lo literal de moda, hace muchos años lo está, pero fue el boom. Y desafortunadamente ahora vemos como muchos de esos estudios que creyeron que simplemente era poner una cámara y una chica frente a un computador están vendiendo sus cosas de inversiones altísimas. Lo digo porque cuando no conoces de esta clase de negocios, pues te arriesgas. Y algo que les quiero hacer entender el día de hoy es que no importa la inversión. Y ya vamos a hablar un poquito del modelaje webcam, pero no importa la inversión. Y quiero que se lleven esta idea que las cosas de que las inventé, ¿no? Tú lo saco exactamente de un libro de Rory Kiyosaki. Cada que me preguntan, oye, Johnny, ¿qué opinas de invertir en bolsa de valores? ¿O qué opinas de invertir en criptomonedas? O en cualquier negocio, modelaje webcam, hice un chuzo de arepas. Lo que te voy a decir es, ninguna inversión es riesgosa. Lo riesgoso es no estar preparado para invertir. Entonces por eso nos damos cuenta que hay personas que con un muy bajo presupuesto montamos un estudio y nos da resultado. Y hay personas que tienen mucho presupuesto y estoy viendo cómo venden estudios que invirtieron más de 100 millones y están vendiendo ahorita sus cosas, que empiezan con grandes inversiones pero no saben de lo que están, en dónde están parados. Simplemente se venden esta idea que es el negocio de moda, que generan dólares, que esto es fácil y no es fácil. Ni este ni ningún negocio. Sí, son mejores vehículos en la nueva economía. Y eso es lo que hoy te quiero hacer entender. No quiere decir que porque generemos dólares y de pronto literalmente no genere tan... Porque, bueno, también depende de la inversión, pero que no tenga tantos gastos fijos como los negocios tradicionales, no quiere decir que vaya a ser fácil o gratis o rápido. Porque mucha gente piensa, no, pues acá no tengo que tener tantos empleados como, no sé, como un restaurante que tengo que tener esto y lo otro. Pero también tienes que tener un monitor y tienes que tener un equipo, digámoslo, detrás de tu estudio preparado, apto para hacer que esto vaya avanzando poco a poco. Otra de las cosas muy importantes que también quiero que te lleves hoy es que emprender no es para todo el mundo. Y si quieres entender un poco más si el emprendimiento es para ti, te invito a leer un libro espectacular que se llama El Libro Negro del Emprendedor. Y ahí te va a decir todo lo que tenemos que vivir un emprendedor en el proceso. Porque a veces te decimos, no, pero es que yo dejo el empleo y voy y monto un negocio, eso es fácil, eso tiene que ser mejor que... No. O sea, créeme que si ya estás acostumbrado a la seguridad del empleo, yo no soy de los que voy mucho con esa parte, pero si estás bien, haces tu trabajo y eres feliz y quieres cambiar de pronto el cuadrante, piénsalo. Y fuera de pienso, prepárate. Y una de las mejores preparaciones que te puedo invitar a tomar son los mercadeos de redes. ¿Por qué? Como Robert Kiyosaki lo dice, si tuviese que hacer mi riqueza de nuevo, lo haría a través de un mercadeo de redes que me enseña lo que mi padre rico me enseñó y no me enseñan en la escuela ni en la casa. Entonces, por eso recomiendo, porque yo puedo hablar con 12 años de experiencia emprendiendo y más o menos unos 6, 7 años en el modelaje webcam. Y puedo decir que la gran mayoría de todos los emprendimientos, como es muy normal un emprendedor, me ha fracasado y más cuando inicié sin ninguna experiencia. Y me di cuenta que después de haber tenido un curso acelerado en mi emprendimiento en Anway, en el cual leí a diario, que tomé hábitos de excelencia, como leer a diario, escuchar audios de empresarios a diario y empezar a pensar un poco más como un empresario o un emprendedor, fue que por fin tuve éxito en mi primer negocio. Es decir, pasé Anway, tuve todo este proceso, los anteriores no tenía casi ni idea, pero siempre me ha fascinado este emprendimiento, pero lo hacía de una forma muy empírica. Después de Anway, pude entender el pensamiento de muchos empresarios y acelerar mi proceso de educación, porque de pronto antes me había leído un par de libros, ahora me leo prácticamente uno al mes o cada dos meses. Entonces, ahí mi conocimiento empezó a extenderse, mis habilidades mejoraron muchísimo y pude tener en mi primer estudio ya un éxito muy eminente, muy, muy condundente y muy rápido, digámoslo así. Ahora, de nuevo volvemos, la industria está un poco más competitiva, pero todos sus principios son los que me han ayudado a volver a levantar el estudio y volver a marchar y volver a tener resultados y ir poco a poco avanzando en este proceso de emprender. Entonces, es un proceso de mucho estudio, de mucho conocimiento, pero también hay habilidades que vas aprendiendo y en el libro negro del emprendedor, vas a encontrarte con preguntas que tienes que hacerte, como, no sé, yo cuento mi experiencia, yo inicié estos proyectos y normalmente yo he calculado que estoy hasta dos años sin sueldo, un año, dos años más o menos sin sueldo. Tú, que estás acostumbrado a la seguridad de tu empleo, a recibir tu quincenita, ¿estás dispuesto a estar un año sin sueldo? Pregúntate cosas como esas. O pregúntate, porque algo que me encanta también de este libro es que si tú quieres ser un emprendedor, hay una diferencia también, eso lo vas a entender en el libro, la diferencia entre un emprendedor y un empresario, es muy diferente, pero si tú eres un emprendedor, debes de también entender que tu vida no va a ir desligada la familiar del emprendimiento, porque todos quieren eso, no, pues yo monto mi empresa, me vuelvo rico, me vuelvo millonario y ya, dejo mi negocio y me dedico a viajar el mundo con mi familia. Pues, si te das cuenta, los grandes empresarios, la gente multimillonaria, como Steve Jobs, como muchos, tienen dos opciones, o dejan completamente a veces, que no estoy de acuerdo con esto, la parte familiar y personal para dedicarle el 99.9% a su emprendimiento, porque los que sabemos de esto se necesita el 99.9% del tiempo, o llegas a un punto, haces un plan estructurado para poder llegar a un punto donde puedas equilibrar las dos, no es que vayas a dejar una por la otra, equilibrar las dos, es decir, a mi nivel personal, no es algo opcional, es algo que yo escogí y me encanta y me apasiona y tenga el dinero que tenga, voy a seguir alrededor, voy a seguir empujando mis modelos, voy a seguir asesorando mis modelos, entonces voy a estar alrededor siempre de modelos, si puedes con esto, súper bien. Entonces, de alguna otra forma, yo ya entendí hace mucho rato que no puedo, desligar mi vida personal de mi vida del emprendimiento, muchas veces creemos eso. Entonces, estas son pequeñas cosas que te dejo para que reflexiones y entiendas si en realidad lo que vas a hacer, como el estudio web, que te apasiona, te gusta, en realidad estás dispuesto a vivir con esto el resto de tu vida o simplemente, sea en el mercado de redes, otra cosa lo vas a hacer por dinero, porque muchas personas no saben ni siquiera la industria en que quieren entrar y por qué quieren entrar y si nos damos cuenta, todos tienen éxito cuando se apasionan en lo que quieren hacer, en lo que en realidad sus habilidades también dan para poder avanzar en lo de industria que estén. Entonces, te invito también a eso, ver si es lo que me apasiona, si en realidad me encanta tanto el modelaje webcam para dedicarle parte de mi vida a las modelos, al crecimiento, a la prueba y el error, porque muchos creyeron que no, pues a mí ya me capacitaron la monitora, ya me capacitaron los modelos, esto es fácil. 15 días después te das cuenta que todo ese grupo se fue y que si tú no estás preparado y no tienes la conciencia para poder y el conocimiento, para poder volverlos a levantar y quizás estar dos, tres meses sin monitores, sin modelos y estar así y aguantar los momentos difíciles, como dice Yuri Karin, el momento de calavera, cuando tú tal lo ves todo perdido, que ese es el mejor momento, la verdad, a mí me encanta ese momento de calavera porque ahí es donde se va lo que no sirve, o sea, el socio sale corriendo, los que no sirven bien, los que no están firmes salen, pero se quedan los que en realidad van a realizar este proyecto hasta el final. Después de ese momento de calavera por X o Y cosa, el universo empieza a conspirar a tu favor y empieza todo a florecer y todo se empieza a dar, pero es porque tuviste esa firmeza de resistir esos momentos duros que todo empresario, todo emprendedor tiene que vivir y tiene que tener las agallas para sobrevivir ese momento de calavera y saber que debe estar firme para su equipo de trabajo. Entonces, te invito, porque he visto personas generar dinero hasta, no sé, en mi barrio donde crecí, hay una señora que a punta de arepas, literal, casi prácticamente rica, o sea, la señora que más tiene propiedades en el barrio, hay como seis, siete casas, tiene locales comerciales, o sea, señora que genera dinero en forma y empezó con arepas. Entonces, en lo que tú quieras, si te apasiona, si lo haces con dedicación, hasta vendiendo arepas puedes generar una riqueza. No digo que no, el mercadeo de redes, lo que es el modelaje webcam, grading, esta clase de negocios en internet, obviamente, se los digo también a una persona que ya ha tenido locales como ventanillas, una tarilla bar, tuve restaurante, comidas rápidas, videojuegos, servientrega, estuve en Anway, y todas estas experiencias me dan, y por eso me encanta mi negocio del modelaje webcam, es porque es muy diferente. Generar dólares, tener, digamos, un personal más reducido y tener un estilo de vida muy diferente a lo que yo, cuando tuve que estar en servientrega, o tuve que estar, la generación de sentados era triste, miserable, para la cantidad de trabajo expuesto. Ahora trabajo en unas comodidades y una visión y unos ingresos muy diferentes, afortunadamente no es fácil, ha sido un trabajo, volver a coger el rol ahorita, después que volví a la industria también, fue un proceso, pero vale la pena cuando entiendes y te apasiona, y en realidad estás dispuesto a pagar el precio que sea necesario para tener los resultados. Entonces, hoy te quiero dejar esa reflexión, ¿estás dispuesto a pagar el precio para ser empresario? Y en realidad esto te apasiona lo suficiente para dedicarle muchísimo tiempo, corazón, alma, estudio, dedicación a tus modelos, a tu equipo de trabajo, a ver tu entorno de estudio lo mejor posible, o simplemente lo vas a hacer por dinero, porque si no te invito a hacer otra cosa, y no dañemos más la industria, no prostituyamos más la fucking industria, porque estoy cansado de que lleguen chicas de otros estudios donde simplemente le dicen desnudes y quítese la ropa, o haga esto, o haga lo otro, cuando ese no es el negocio, esto es una manifestación de arte, y es muy diferente cuando lo entiendes, entiendes que para que una modelo crezca, tú también tienes que crecer a nivel personal, y tienes que ayudar a esa mujer a crecer a nivel personal, y que más que en la parte sexual, esto va redondeado en mucha, mucho carácter, en mucho crecimiento de esa persona, porque esto es también emprender en la nueva economía, y tú eres un emprendedor que le ayudas a otra chica, a otra persona, a aprender la nueva economía, y si tú nunca has emprendido, ¿qué carajos le vas a enseñar a ella? ¿Cómo le vas a duplicar un buen conocimiento? Entonces, lo único que le vas a decir es, va, metas esto, hágalo otro, ponga la cámara, y hágale, y ese es el negocio, ese no es el negocio, socio, y te lo quiero manifestar el día de hoy, y cualquier información que necesites un poco, asesoría, si en realidad decides montar este negocio, no solo conmigo puedes encontrar información, hay mucha información en internet gratis, obviamente yo estoy acá dispuesto a ayudarte en lo que sea, en tu proceso, ese es mi objetivo, dignificar esta empresa, esta industria, que muchas personas que quieran emprender no cometan tantos errores como los hemos cometido, algunos que hemos empezado sin nada de conocimiento, y poco a poco lo hemos adquirido, y cada vez pues pagamos y hacemos y crecemos más para poder tener mejor información, y mejores resultados, entonces, te invito al día de hoy, que inicies todo ese proceso de investigación, de saber todo lo que tú quieres, para poder emprender, y todo lo que necesitas para tener un estudio de calidad, y recomiendo mucho a Juan Bustos también, sígalo mucho a él, porque es una persona, digamos de las eminencias en la industria, entonces, aprenderle a los mejores, es lo mejor que podemos hacer, seguir esos tips, seguir esos consejos que nos pueden ayudar a evolucionar, si no, también recuerda suscribirte a mi canal, para poderte dar más información, entonces recuerda, que para emprender, para tener éxito en cualquier emprendimiento, sea modelaje webcam, o no sea modelaje webcam, debes de entender algo muy importante, que es que sin capacitación, no hay paraíso.